Bueno, estamos aquí en Spa Maranostrum, en la Fuente de San Esteban. Como podéis ver, esta es la parte... ...la zona propiamente del spa. Pequeños e interesantes detalles. Esto presenta a los chorros de masaje cervical. Aquí tenemos la zona donde una cama de burbujas. Al fondo se ve ligeramente un volcán. Y luego toda esta zona pertenece a zonas de masajes lumbares, dorsales... Bueno, como podéis ver, es una auténtica pasada. Realmente... Aquí tenemos luego ya la zona de relax. Podéis ver las hamacas. Aquí es donde nos dan luego nuestro té, zumo, para relajarnos. Realmente es una zona muy, 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 muy bonito. Está todo muy cuidado. Tiene su... ...la zona recreativa. Aquí ya os vuelvo a mostrar una vez más la zona. Esta es la zona de acceso general. Y aquí, bueno, está el resto de la zona de duchas. Hay ducha vitérmica. Esta es la zona central de la ducha. Y, bueno... ...la zona hacia las saunas, que ya es esa otra zona. Y, bueno, con esta panorámica general me despido. Espero que os haya gustado. Spama en Ostrum, la fuente de San Esteban, entre Salamanca y Ciudad Rodrigo. Todo autovía. A disfrutarlo. Me despido aquí con los amigos.